Muy buenas chicos, Rico Balabla, bienvenidos al canal, bienvenidos hoy a un vídeo más de Resident Evil Remastered. Seguimos con la campaña de Chris, nos tocaba... el capítulo anterior lo dejamos tras coger esta cápsula de combustible y ahora nos toca cargarla. Para activar si no me equivoco la corriente de esta zona, el ascensor más que nada, así que bueno pues vamos a ello chicos. La serie ya, bueno, está a punto de acabarse, vale, no sé si le queda como mucho dos capítulos, dos, tres, en fin. Luego después, ya lo he comentado antes, capítulo anterior y capítulos anteriores, vamos a hacer el modo invisible, el modo supervivencia, no sé si había otro modo más, pero en fin, todos los que hay, pues bueno, vamos a completarlos, ¿no? Y así conseguimos el platino del juego, chicos, el trofeo de platino, que tengo ganas de sacarlo, la verdad, pero bueno, aún queda para eso, ¿no? En fin. Vamos por aquí para... aquí estaba el combustible, aquí fue donde lo cogimos, ¿verdad? Sí. Vale. A ver. Pero ahora me hace falta cargarlo. Porque está vacío, ¿no? Sí, vale, nada. Pues venga, a cargarlo. Coño, ¿has crecido o me lo parece a mí, tío? Eres más alto que Chris, joder. Eres más alto, tío. Hostia. Vale, vale, bueno, aquí está, el zombi está convertido, ¿verdad? El hiperveloz este. ¿O le matamos? Creo que le matamos, sí, porque no está... Vale, vale. Bueno. Creo que estamos aquí, eh... ¿Os acordáis en el capítulo anterior, chicos, cuando vimos las contraseñas en el... En el terminal, que hay por aquí cerca. Os dije que, bueno, hay una forma de abriguar, evidentemente, cuáles son las claves. Para, eh... Bueno, digamos, desbloquearlas, ¿no? Y estas claves yo las metí directamente, ya lo vimos, sin saber... Bueno, saber, abriguar, mejor dicho, dónde estaban las claves. Y, bueno, pues ahora os voy a mostrar dónde están, chicos. Voy a mostrar dónde están, por si no sé, tienes curiosidad de saber cómo se sacan. De qué documento, de qué forma se sacan, ¿no? Pero, pues, ahora lo vais a ver. Vale, hay que meter el combustible aquí. Perfecto. Pero, bueno, hay que... Eh... Llevarlo con una condición ahora. Que va a estar difícil. Va a estar difícil porque más que nada la inercia de nosotros es correr, ¿no? Con el personaje. Pero aquí lo que no es recomendable es, bueno, precisamente esto. Correr. Porque si corres, bueno, ahí lo pone. Se produce una enorme explosión y Chris, pues, se va a la mierda, ¿no? Se hace, vamos, se hace añicos, tío. Así que, vamos con cuidado. Vamos a colocarlo con cuidado. Sin correr. Y sin disparar. Que, por cierto, eso es otro... Otra pega muy gorda, ¿no? Otra putada. Cuando disparemos, pues... Ya se sabe. ¡Pum! A la mierda, ¿no? La explosión que se produce... Vamos. Me rompe hasta la tele, tío. Bueno, pues venga, despacito. Vamos. Vamos, Chris. Échate un cigarro de mientras. Vale, que no me persiga nadie, por favor. Que no me persiga nadie. Ni zombies. Ni experimentos. Ni nada, tío. Vamos. 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 Bien Llegamos Pues venga A ver Vale Genial, ya podemos aquí activar el El generador Que está más allá, así que vamos a ello Esto más que nada sirve para activar la corriente Para activar el elevador que está Fuera de aquí Así que vamos a ello Hostia Hostia, tenemos aquí A estos tipos Joder, a las putas Langostas estas Lo que sea esto, tío Que asco Que asco Vale, no contentos con dejarles atrás Nos persiguen aquí más Joder, tío Joder, joder La madre que La madre que nos parió Vale Vamos, vamos, vamos Quieto, quieto Joder Joder ¿Qué coño? Serás cerdo Oh Vale Pues ahora podemos hacer dos cosas Podemos Subir por aquí, por este elevador O bien, bueno, hacer como os he dicho antes Averiguar lo de los documentos, ¿no? Para sacar las claves Pues antes vamos a ver esto Para que sepáis como Bueno, se sacan estas claves Evidentemente las claves no salen solas Siempre hay formas, ¿no? De averiguar claves, documentos A ver, hostia, hostia Por aquí, por aquí Vale, es esta puerta, creo Sí, vale, aquí es Bien Aquí se nos presenta una especie de puzzle Chicos, un minijuego Con Radiografías Vamos a coger esta Intentar llevar como mínimo dos espacios Dos o tres Si tenéis más, mejor Pero si no, como mínimo Tienes que tener dos Dos espacios A ver Vale A ver, hay algo garabateado en la nota Para pasar por la puerta electrónica Hay que escribir las iniciales en orden alfabético A ver Vale Esta contraseña es la última que se pone en el ordenador Chicos Es decir Cel Aquí no se averigua el nombre de John ni de Ada Vale Que el primer, digamos El primera El primer código que hay que meter Es John El segundo Es Ada Y el tercero es Cel Que es el que se consigue aquí El que se consigue sacar aquí ¿Vale? Con esto de las Radiografías Vamos a ver A ver si me acuerdo Como era esto A ver Vamos a ver Tenemos que Apagar la luz Vale Vemos que nos dice Una parte tiene un brillo rojizo La parte de abajo Esta radiografía Tiene una parte roja En el centro Esta otra La tiene un poco a la izquierda Y esta otra Es prácticamente toda Toda la La radiografía En rojo ¿No? Bueno Pues lo que tenemos que hacer Es ordenar las letras De tal forma que salga La palabra Cel Aquí es lo Lo curioso ¿No? A ver Pero esto tiene que ir En orden Sí Esto Sí, vale Aquí lo dice Cambiar las posiciones De las radiografías A ver Vale Esta palabra Por ejemplo Está bien Clark La primera palabra Es C De este nombre Muy bien A ver La siguiente palabra Es E Que sería C E Vale Esta está mal Por ejemplo A ver Esta también está mal Vamos a ver Vale Bueno Lo único que tienes que hacer Es simplemente No sé si por aquí Hay más A ver Más radiografías De estas Me parece que sí Por eso nos salen Bueno Las que nos quedan Pero es esto Vale Tienes que Bueno Intercambiarlas Todo el rato Hasta que veáis La palabra Cel En las cuatro Radiografías Las cuatro Iniciales De cada una De las Radiografías Pues tiene que salir Justamente la palabra Cel Chicos C E L L En cuanto veáis eso Pues Si no me equivoco Es así Igual me estoy equivocando Pero yo creo que no Es así Vale Y ya pues Podéis Sacar ese nombre Con las Con la Digamos La táctica Esta Así que Cuando la saquéis Pues ya sabéis La metéis en el ordenador Si queréis ir a lo fácil Pues la metéis directamente Y ya está Como decimos nosotros Vale Pero vamos No os compliquéis Y bueno Meterla Sin mirar esto Y ya está Porque es un lío La verdad Como ya veis Es un lío Pero bueno Vamos a lo que vamos Antes de subir al Elevador Como locos Vamos a prepararnos Por lo que Va a venir a continuación No me voy a decir nada Pero simplemente Vamos a prepararnos Para coger munición Munición y armas Más que otra cosa Bueno Vamos a coger La magnum A ver Aquí hay un disco Hay un disco Que hace falta Colocar Bueno Que tenemos Una mezcla De dos hierbas Vale Pues quien dice dos Dice tres Venga Tres plantas Muy bien Vale Pues Allá vamos Vamos a subir Por el elevador Vamos a ver Lo que viene a continuación A ver Vamos Chris Esto es pan comido Esto es tuyo Tío Venga Ahí Lo tienes Vamos a subir ¡Suscríbete al canal! 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 A tomar por culo, ahora viene a por mi Eh grandullón, que pasa, quieres jugar? El género de probetas, habla bien Chris, hijo de puta, mejor dicho, habla con propiedad tío Muy bien, a por él, vamos allá Quieto, quieto, quieto Eso es todo tío, eso es todo Vaya, vaya engendro Hostia puta tío Bueno, si hay algo que odio de esta saga Vamos, entre el, digamos el original de Play 1 O el de la Gamecube, mejor dicho, que es el remaster de ese juego Pues es esto, ¿no? Es precisamente esto, este tipo es facilísimo Bueno, como no, es el primer combate, ahora viene el segundo Pero en fin, es muy fácil, como ya veis Con seis tiros de la magnum, pues cae, ¿no? Qué forma más patética de morir Está sujetando algo A ver Observaciones Tratos recogidos de las muestras El descubrimiento del virus GER se remonta a 21 años después Antes de la primera inyección del virus TEPA 21 años antes, perdón, no después El parásito prototipo Que hicimos traer desde el estudio de laboratorio de Francia Fue inyectado en el espécimen de muestra elegido El espécimen no rechazó el parásito Ni mostró ninguna reacción negativa El que no hubiera sido ningún tipo de reacción Pasó a ser un misterio sin resolver Pero creo haber dado en el clavo Joder tío William Birkin ¿De qué os suena William Birkin, chicos? ¿De qué os suena? ¿De qué saga os suena eso? Epiquísimo también el tipo este, eh William Birkin Joder tío Bueno, a ver, ¿esto qué es? Vale La última llave Perfecto Bueno Pues, vale Ya que está aquí Wesker Tirado por los suelos Parece que le ha dado un desmayo Al pobre hombre Al tipo este Pues, vamos a rescatar a Jill ¿Qué os parece? Con el último disco que nos queda A ver, pero antes ¿Cómo cojones se quita esto, tío? El sistema de Seguridad de la puerta A ver Vale Otra cosa que no entiendo fijaros es el tema de Wesker, ¿no? Aquí hay mucha polémica Porque en todas las sagas Muere En la primera entrega, por ejemplo Muere En la segunda, ¿no? Porque no sale En la tercera tampoco Pero En Resident Evil Code Verónica Si habéis jugado ya esa versión de Play 2 Buenísima, por cierto Vamos Un juego epiquísimo De esta misma saga, pues Bueno, ahí también muere Si no me equivoco, ¿no? Wesker Pero bueno Aquí, bueno Se ve claramente que también Pero En las siguientes entregas Otra vez sale, ¿no? Es algo como ¿Qué cojones hace Wesker Otra vez vivo, tío? En cada entrega Tienen más vidas que un gato, tío Es increíble, ¿no? Hay mucha polémica en eso No sé qué pensáis Pero bueno A ver Nos queda, hemos dicho un disco Vamos a cogerlo Vale Pues venga A buscar esto ¿Dónde coño estaba esto ahora? Vale Vale, esta puerta es Perfecto Arriba tenemos a A los de antes ¿Qué pesados sois, tío? Hostia puta Vale A ver Espérate que nos persiguen Nos persiguen A ver cómo era esto Espera, espera A ver, empuja Empuja Porque aquí Hay cartuchos de algo Son de escopeta, ¿no? A ver Sí Vale Vale Bueno Lo metemos por aquí Por este conducto A ver si hay alguna sorpresa Un poco mal Inesperada Que va a ser que sí O no O sí A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿salís o no salís? Mira, mira, mira Mira Hacer puñetas, tío Joder La mesa de operaciones Está cubierta de sangre Aunque no parece ser Producto de una intervención Quirúrgica Pues sí Aquí no No han Operado a nadie Más bien, joder La han mutilado, tío Me estás haciendo gastar Mucha munición de la Magnum Hijo este puta Que no tenéis otro puto nombre Más que cabrones Vale A ver Pues vamos a meternos Por este otro conducto, ¿no? Madre mía, Chris Vas a estar aquí lleno de mierda Hijo Vale A ver Aquí está Aquí estás Aquí estás, vale Lo tenemos Aguanta, Jill Que ya voy a por ti Ya puedo sacarte Venga, ya puedo aquí Liberarte De tu cautiverio Vale A ver Y ahora Vámonos de aquí Corriendo Que estas Estas bolsas Me están dando mucho asco, tío Mucho mal rollo Son bolsas de cadáveres Que vete tú a saber Lo que sale de ahí Si nos quedamos aquí más tiempo Venga A ver Vamos, venga Ejemplo del mal Muy bien Chris Vamos Baja las palancas Una por aquí Otra por aquí Vamos La tercera y última Nos da acceso a Esta parte Vamos a ver Que nos encontramos ¿No? Como Estar allí Igual esta que se sube Por las paredes ¿No? Jill? Chris ¿No estás bien? Chris Es Wesker Pues parece que Chris Vas a tener que ponerle al día A Jill El Wesker ¿No? Como ha muerto Le dio un desmayo A ver a A Tyran ¿No? Tampoco la La traumatices A la pobre No le digas que La mató ahí De una forma Abusiva ¿No? Escandalosa Vale Estás ya Dando órdenes Nada más salir Mira que te dejo Otra vez ahí Joder Bueno pues Parece que esto Va a ser el capítulo final Chicos Porque ya prácticamente Nos queda subir por aquí Nos queda abrir la puerta Del laboratorio Este zombie Me da a mi que se va a levantar Hijo de puta Míralo Vamos que me pillas Venga venga Que me pillas Corre corre Venga la mierda Bueno Pues eso Vamos a coger Las últimas cosas Del baúl Los últimos Objetos Vamos a coger Sobre todo plantas Muchas plantas Que aquí Bueno Va a haber que Aguantar en otro combate Contra el El Tyran O el Tyran Como queráis llamarlo Pero que plantas Que putas plantas Cogemos Si no tenemos Nada más que esta Ni un puto spray Tío En un simple spray Tenemos aquí A ver Joder Bueno Pues ahora que Conformarse con esto A ver Dos plantas Bueno Vamos a guardar Eso si Vale A ver Vamos a dejar la cinta Chicos Vamos a dejarla aquí Vamos a subir Las escaleras Y vamos a ver Si sale El combate final Contra el Tyran El segundo encuentro Me parece que no va a salir Por la sencilla razón De que no salvamos a Rebeca ¿Os acordáis? En la mansión Del principio del juego La segunda vez que volvimos A la mansión Tras matar a la planta 42 En la casa misteriosa Pues hubo un momento En que había que salvar a Rebeca En mi caso Rebeca murió No sé si os acordáis Pero bueno Fue bastantes Hace bastantes partes Cinco capítulos Concretamente Y no sé si Bueno Esto influirá Creo que sí Si la La logramos salvar Pues ahora es cuando aparece El combate final Contra el tipo este ¿Vale? Pero bueno Vamos a ver Si sale o no sale A ver Aquí está la batería O el fusible Muy bien Vale Muy corriente A ver Vale Bueno Ahora llega La gran duda ¿No? De muchos Porque es posible Que este combate Bueno Se pueda Hacer o no hacer Como os he dicho Si salgáis a Rebeca Pues es posible Que si tengáis Un encuentro con él ¿No? Antes de acabar el juego Esto es el final Pero ya prácticamente Como ya sabéis Es el final del juego ¿Vale? Tal y como pasó Con Jill Y su campaña Cuando ya le hicimos Así que Vamos a coger esto ¿Esto qué es? Engalas Vale Vamos a colocarlas Yo que sé Por ejemplo Aquí en medio ¿No? Donde más rabias de Venga Esperamos la señal Donde más rabias de Bueno No ha habido Combate posible Chicos Una lástima Pero bueno ¡Gracias! No ha habido Cris, hiciste un buen trabajo. No está en otro trofeo, ni un rasguño, hostia. Y otro más. Y otro más, joder. Bueno, vale. Resultado, aquí veis, chicos. Tiempo de juego, casi 6 horas. Enemigos eliminados, 76. Munición usada, 242. Partidas guardadas, 14. Y objetos de salud, 16. Y nos dan ahora más modos de juego. No están en modo de supervivencia. Es un modo igual, lo podemos empezar con Cris o con Jill. Pero con la diferencia que aquí veis, los baules no están conectados entre sí. Es decir, si dejamos una planta en un baúl, pues esa planta se va a tener que coger en ese baúl solamente. Vale. Con lo cual, bueno, puede hacer un poco más difícil el juego, ¿no? Sin duda. Lo haremos, por supuesto. Bueno, en ese sí comenté. Ese modo, chicos, también iba a traerlo en el canal, ¿vale? Pero sin comentarlo. Es decir, vamos a pasarlo en tour igual, pero sin comentarlo, chicos. Vale. Para que, bueno, la serie pues avance un poco más rápido. Quiero hacer otro modo más, que es el modo enemigo invisible. Que también lo haremos sin comentar, por supuesto. Ya que por fin tenemos las campañas principales de Cris y Jill completas. Pues, bueno, estos dos modos van a ser, digamos, parte de los extras, ¿no? De la serie. Que realmente son extras del juego, sinceramente. Pero bueno. Hasta aquí el final de la serie, chicos. Espero que os haya gustado. Gracias a todos los que habéis seguido la serie, chicos, con Cris y próximamente más vídeos. Así que un saludo para todos. Gracias, como siempre, a los que me seguís, chicos. Y hasta la próxima.